¿En qué caja? Mi hermano está histérica, así que la masa Es que voy a hacer mano ¡Mano! ¡Mano! ¡Ya lo muevo! Cuanto queda, cuanto queda, cuanto queda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todos! 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 ¡A mí! ¡Que le tiran los pijos! ¡Un poquito hasta que...! ¡Seguro! ¡Te acaso! ¡Te acaso! ¡Los ojos de la gente hasta la sopa más caliente loco yo me estoy volviendo! ¡Mi gente! ¡Yo hoy me muero! ¡¡¡TOMO! a el que está el segundo la joya para el wifi y ahora está histerica así que la baja voy a parar voy a tener una emboliada ahora me he puesto muy mal para él ay que estoy muy nerviosa me toca ya vomitar ¡Nogoya! ¡Nogoya para allá! esta va a ser no estoy nada nerviosa ¿y yo? ¿tú estás atacada? es que además en teoría esta es la gina del disco nuevo o sea que me estoy haciendo unidades de canciones o sea mis esperanzas es que no haya nadie como la gente está en Madrid salvaje no va a venir nadie entonces mejor todo para nosotras sí todo estamos viendo el wifi no hay nadie mañana no les voy a estar afónica es que voy a ser mano ¡Manolo! yo mañana tengo una comida es que es lo que me va a pasar a mí no voy a salir ninguna no voy a salir ninguna yo no voy a salir ninguna os gusta estopa os gusta estopa si os gusta estopa me... si os gusta estopa os gusta estopa me voy a salir a cuatro minutos mira la orilla del río me voy a agrapar número uno de todo si 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 no quiero ser egocéntrica pero si la orilla uno mira hace el wifi estoy hablando de si estoy nervioso pensaba que no pero si me voy a moradero Dios mío que buena el te va y aquí esta la fabrica de morguella de timbre como la casa de papel y aquí esta la fabrica de morguella de timbre es fatal me he olvidado la puerta me he olvidado la puerta no, ostia hay mucha gente no se en que nivel de tiempo bueno no hay un policía en juavisio si esta loca no te olvido no esta petao no hay nadie no hay nadie ya esta vamos a ver vamos a ver a que anda es mas cerca en los laterales y en los laterales tu donde verías los granos vale estamos muy cerca estamos muy cerca mi hermana ya ha comprado algo un tubero de estopa de unas chicas que lo hacían lo han hecho a mano todo buenísimo nos hemos comprado unas tulseras de estopa y mi hermana la camiseta que pone atrás Muñoz y es nuestro apellido también y es nuestro apellido también el wifi estamos ya estamos muy adelante mirad 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 donde esta son las 8 falta me las cuarto quedan una hora y media mi hermana va a llorar no lo voy a grabar todo mira si les hemos comprado pulseritas de estopa y a nuestros padres también me falta un tinto de verano ahora ya a mi hija es que estoy tan nerviosa que no puedo ni huir cuanto queda cuanto queda está siendo muy largo eh mucha espera voy a dar un plan mira voy a estar super bien eh pensaba que iba a estar y se ve que no se que hacer pensaba que iba a estar super mal y no es alzó Yo creo que sí, estoy como en shock Hasta que no empiecen a ser racional No estoy reaccionando a nada Es como que no lo creo ¡Ahhh! 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 Fui a la orilla ¡Y me quedaba en mi zona! ¡Y me quedaría dormido! ¡Y me quedé en la mamora! ¡Y me quedé en la mamora! ¡Me levantó en tu pecho! ¡Y me quedé en la mamora! 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 Es el veneno que nota mi madre y que a tu pelo importa ¡Ah! ¡Será lo que quieres ver! ¡Y que es la noche que te tenga! ¡Con tu voz que se está haciendo! ¡Cantando al infierno! ¡Y yo sigo aquí a tu lado! ¡La parte que me lleve viento! ¡Con tu reto que me enseñaras! ¡Y yo recuerdo ya que en la cama! ¡Ah! ¡Hola! ¡Con los suspiros de tus entramas! ¡Eso conmigo que van a marcar! ¡Si quieres ver el resto de la cama! ¡Y si te fijas de un objetivo distinto que soy como un minotito! ¡Si te tomas el frío engaño! ¡Y cuando español no lo has dicho, cariño! ¡Toma de cabecita! ¡Un grito que soy como un minotito! ¡No! 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 Canta mejor aquí que en el disco ¡Uno rumbo! ¡Olé! 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 ¡Soy el dueño! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! Sancó de mi cartera Una tarjeta y fichó Y pienso Que se acaba el mundo ahí fuera No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Que no se nota la mierda Si se acaba el mundo ahí fuera De la pera, de la pera, de la pera De la pera, de la pera De la pera De la huachillo de lo que va Porque aquí Porque aquí pica La flecha que más y un dios ya te va Que se me hace empezar Que se acaba el mundo ahí fuera ¡Muerto, me pido! Un chilo de la mañana que frío Que no me muestro en salón Que no me muestro como un caño Me siento como un enfermo Esperando en un chujo de salón No, 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 no. Se rompe y lloró, si piron, si piron, si piron. Lolo, 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 lolo. Esta canción, por ejemplo, es una noche de fiesta de Madrid, y que le deran los pijos. ¡Lolo, lolo! Esta canción, por lo que decimos, pues yo que sé, tendremos ahí una novena para la gente. Y me acuerdo. No sé, estamos súper agradecidos a la cuña. Luego haremos otro disco y haremos más conciertos. Esto es así, el pie de la marmón. Con los ojos abiertos. Su al cielo hacia mil pecados. Un beso para bajar al infierno. ¡Bajar al infierno! De rasgos y ojeas, de reojo. Viene con el micrófono, jarra y de nojo. Y en mis ojitos rojos se pone. ¡Vamos! 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 No hacemos ningún caso de la seña del entero Porque por mí no vas a pasar el lucho más barato Ahora no me muerda la noche, cacho, cacho, bravo, bravo Enlocamos el ponche y a mañana no llegamos la vida en un minuto No pasa nada de prisa, no se acaso disfruto el padre que te haga Ya se verá un poco más, porque me quedo pronto y vamos a ir 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 Acabo de salir el concierto Una pasada, brutal, brutal Aunque os guste poco estopa, me hace la pena pagar para ver Son tan majos, tan majos, súper mega ultra majos Ya guapísimos Y bueno, yo me he enamorado de uno del staff Era de la gente esta que iba quitando sillas, iba poniendo las guitarras y demás para allá Vale, pues era un chico rubio ¿Dónde es? Guapísimo, guapísimo Guapísimo, me he enamorado Y esto es un caramelo de menta No voy a desayunar Es que tengo el aparato Comer un caramelo con el aparato es complicado No me lo he aguantado hoy, por favor Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Me lo he pasado súper bien Si queréis más vídeos de lo que queráis No lo decís en los comentarios Estoy muy cansada Así que si os hablo de bordes por eso No os siento, ¿vale? Os quiero muchísimo Y nos vemos el próximo domingo Adiós Adiós Adiós